Chavales, bienvenidos a este gran bonito video Antes de empezar, les quiero recomendar el anterior video que hicimos Que es un botón, es una dinámica de parejas Donde hacemos preguntas y si no te gusta tu cita Con el botón la cambias Vamos a hacer la segunda parte de ese video Muchas gracias Si quieres participar, sígueme en mi Instagram Y dime, oye wey, yo quiero participar Claro que sí, ya te lo sabes, comencemos con este bonito video Quédate viendo todo el video Dije mucho video, discúlpenme Ando buscando opiniones impopulares Tu opinión o... Impopular Si algo se me da bien, es el habla Cardapanini sí también se pasó Pero también el esposo de Cardapanini También, que no más, también tuvo la culpa Sí, sí, completamente Tu opinión impopular Sonará muy ñoño Pero yo pensaría que el refresco se puede disfrutar aún sin gas No, creo que no El clamato sabe chido Dígale que esa madre sabe de la chingada Que huele a culo Aunque digan que no Y amo a Juan Guarnizo Ahí está Luis Miguel está sobrevalorado Muchísimo Ha habido muchos más artistas mucho mejores que Luis Miguel Pero Luis Miguel sigue como aquí cuando... No Ya basta De estupideces Yo creo que la chela con chapulines es lo de lo mejor, ¿no? Con chapulines Ea Starbucks está sobrevalorado Una opinión impopular El helado de Chocomento es muy rico Muy, muy rico ¡Qué asco! La mayoría de los que están en el poli están en el poli porque no alcanzaron puntaje para estar acá Así son las cosas Te voy a madrear, ¿eh? Te voy a buscar y te voy a madrear, ¿eh? Tu opinión impopular No, Tonellcano sí me representa como mexicano ¿Quién no te representa? Pepe Aguilar y todas esas bolas de mamás que se la pasan diciendo que son muy mexicanos Pero luego ni están en México Los abritones y las emperador de limón saben chidas ¿De limón? Sí, ¿por qué no? Dime tú, ¿cuál es la necesidad? Tu opinión onpipular Onpipular Impopular Sí, 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 sí Prepa 6 está infravalorada La pizza con piña sabe muy buena A pesar de que no a muchos les gusta Sabe riquísima, ¿eh? Pentejo los que no, ¿eh? Ey, 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 respeta Y aunque estemos en México no toda la comida debe tener chile Hace mucho daño ¿En serio? Me vale ver Que la cerveza sea la cola ¿Has probado la cola? Sí La moto es el mejor que el alcohol Change my mind Ok, ok, change my mind, ok Ok, me gusta, me gusta Creo que está drogando, mejor vámonos por acá, hijo Lástima que no pude ir al concierto de Bad Bunny, pero Lástima Llévenme al concierto de Fate, busca algún admirador Eh, ok No fue opinión impopular, pero fue una buena opinión Muchas gracias, amigo, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, ¿eh? Qué amable Una opinión impopular que tengas Auronplay Me caga No me gusta su forma de ser ¿Algún consejo para Auronplay? Se retire Ay, qué fuerte Yo siento que el Rubius está muy sobrevalorado Porque no tiene tanto Tanda, core, gracia, cómica Ya pasó lo mejor del Rubius y ya debería retirarse La neta, la neta, la neta Qué mala vibra traes, maestro Yo creo que el humor racista sí da risa cuando no es en serio ¿Quién es tu comediante favorito? Para darnos una idea Dos de la cotorrisa Ok Eso tiene sentido para mí La gente negra es más fuerte que la blanca Y al chile sí Claro Que las mujeres son más infieles que los hombres, obviamente Tres de cada cinco mujeres con las que he salido han sido infieles Madre mía O tú eres el común denominador, tal vez También ¿Tignifica que él tiene un problema? O él es el problema El cosaco y el furoloco no sabe tan mal como la gente dice Funciona perfecto y es muy barato Eso suena un poco peligroso, ¿no crees? Ah, los delfines no deberían de existir ¿Por qué? Son malvados, son malvados Hacen muchas cosas muy malas, son muy malos También los humanos y aquí andamos Ah, qué caray Discúlpame si te tengo que hacer esta pregunta un poco indecorosa Pero, ¿son chupetones? Claro Sí, sí, sí Son chupetones Sí, sí, sí Obvio Esta juventud toda destrampada Que los poros no funcionan Su mayoría de veces Es controversial, ¿eh? Es de esas cosas que dices Ok El vacacho no está tan chido Y los chetos Flaming Hot tampoco están tan cool Eso es mentira Tu opinión impopular Yo siento que Zoe está súper infravalorado Las canciones de Zoe son buenísimas Sí, sabe bien chido En la prepa la tarde es mejor que la mañana Ok El sexo está sobrevalorado Soné bien pendejo, pero sí No, pero mira Fue honesto, güey Pendejo El sabor de chocomenta es lo mejor Muchos no lo valoran, pero es lo mejor Está chido porque siempre que quieras chocomenta va a ver Sí Va a ver ¿Te puedo decir algo? Sí, claro Fuiste la razón principal para que me viniera a estudiar a la ciudad de México ¿Tampoco? Te quería conocer Sí Pues mira, y estás aquí, estás estudiando en prepa 5, ¿no? Sí, en prepa 5 Oye, pues qué chido Muchas felicidades Es una gran prepa Felicidades, carnal Chavales, bien Aquí está el gran bonito video Si te gustó, likealo, coméntalo Y compártelo con todos tus amigos Muchas gracias por ver este bonito video Y el siguiente domingo Nos vemos con el próximo video Ya llevo adelantados como tres videos Para que no falte cada domingo videito Claro que sí Nos estamos viendo Yo soy Islas Vlogs Saca tu talento Enséñaselo al mundo, bro Me siento como el Islas Vlogs Vívete el momento Que la vida es como un show